Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para acabar con el problema del bullying es importante crear conciencia sobre la cultura de la denuncia. Aquí toda la sociedad debe de poner su granito de arena para erradicar este mal social que afecta principalmente a los niños. Lo mejor, sin duda, es la prevención. Hay especialistas que diferencian entre el concepto de violencia que se puede dar en un entorno familiar al acoso escolar o llamado bullying. El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal ha realizado un informe a través de los reportes obtenidos de su línea telefónica de atención infantil. Si yo mamá, yo docente, me doy cuenta que dos estudiantes del año escolar que sea se están agrediendo, se están molestando, ya empiezan a tomar que la foto, la quieren subir al Face para que los demás le hagan burla, ¿tengo que intervenir? En los cuatro años que lleva el programa Juntos contra el Bullying han recibido 3.800 llamadas tan solo por acoso escolar. Y en el último año esas llamadas se han incrementado porque hay cada vez más cultura de la denuncia. La línea que atiende las 24 horas es el 55-33-55-33. El Consejo Ciudadano capacita, acude a escuelas, habla con la comunidad educativa y asesora a los padres de familia. No utilizamos la palabra ni buleador ni buleado, porque el hecho de que la utilicemos ya estaríamos generando una etiqueta con la que también estaríamos vulnerando los derechos de ese niño o niña y lo estaríamos violentando. Una de las cosas que más hay que propiciar es el diálogo. Si hemos recibido llamadas de los papás de los niños que ejercen esa violencia, y lo que ellos manifiestan es no sé qué hacer, porque yo me di cuenta porque vi que trajo cosas que no son de él, porque tiene dinero que yo no le he dado, porque de repente tiene pues otros cambios en su conducta. Pero también ha habido llamadas de los propios menores. Hemos tenido llamadas de niños donde nos dice, ¿pero es a quién le digo? Si nadie me hace caso. ¿A quién le digo si la maestra dice que así me voy a hacer hombre? El acoso escolar es un comportamiento social de años, pero hoy hay elementos que lo diferencian y que lo hacen más visible, las nuevas tecnologías. La prevención es lo que aún sigue pendiente. Informó Laura de Pablo. Como ya se lo hemos dicho, el bullying está en todos lados, en el trabajo, en la calle, incluso si no hacemos nada en contra de él. También si nos burlamos de forma alguna, en redes sociales, en cualquier otro lado. Es por ello que el grupo Imagen Multimedia lo invita a combatir el bullying por medio del hashtag TodosHacemosBulling, pues todos somos la solución. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.